Hubo personas que reclamaron porque la policía no hizo nada para desbloquear las calles, ni en la mañana, ni en la tarde. Hace un momento les dije a los policías, estos coroneles estaban allá, les dije que me daban pena, me daban pena porque no hacían nada. El verde olivo da pena a este pueblo y además es un problema político, el pueblo es el que está sufriendo. Yo creo que esto hay que... y un punto bien importante, estos minibuses son fáciles de sacarlo. Debería existir una disposición legal de prohibir el ingreso de los minibuses para transporte urbano. Directamente los transportistas hacen lo que quieren, o sea, esa es la verdad. Yo vivo en Rosales de los Pinos, ni sus mismas normativas.